¿Qué tal amigos? Bueno, acaba de suceder lo más lamentable que se puede ver en un reality, en un concurso, que traspasado a la vida viene a ser más o menos lo mismo, ¿vale? Bueno, mi gente, os explico. Ha sido traicionado a Raf por Adara y por Jonan. Y os explico el por qué, porque bueno, uno puede discutir, puede tener problemas, pueden discutir entre ellos, y hasta ahí lo he podido llegar a entender. Pero lo de anoche en Superviviente, en la gala principal, creo que fue para sobrepasar los límites. El tema de Adara es un poco más de lo mismo, ¿vale? Ese no lo vamos a ver porque lo comento por encima y vamos a ver de Jonan que me ha molestado más, ¿no? El de Adara es un poco como que están manipulando, que están mintiendo, bueno, digamos que se están calentando más. Y si encima están los Alma y Compañía y Jonan que están precalentando al horno como echándole más leña al fuego, evidentemente lo que nos encontramos es algo peor, ¿no? Pero lo que sí es verdad que me ha molestado más es lo de Jonan porque, a ver, yo valoro mucho la amistad, me imagino que vosotros también, la amistad y tal, y lo que se habla siendo amigo, tú luego no lo puedes decir. Entonces, si en momentos en los que no está la cámara grabando, que eran muchos los momentos porque hay tres o cuatro cámaras y a lo mejor ahí en ese momento había ocho personas, dos por un lado, tres por otro, dos por otro, más el otro grupo y evidentemente hay momentos en los que os quedáis a solas y hace una crítica a Raf por lo mal que lo está pasando sobre Ginés, sobre Yaza, sobre Diego, sobre Manuel Cortés y ahora que tú lo vendas, vendas esas conversaciones por parte de Jonan, me parece lamentable, ¿no? Entonces, vamos a escuchar un poquito, me permití que os lo quite en la pantalla, que lo escuchemos nada más, pero quiero que veáis lo que hace una persona cuando se enfada con otra y dice, bueno, Jonan, que no sé qué problema está teniendo con la Raf, porque lo de Adara lo puedo entender, está llegando a la final, es un modus operandi que ella tiene, pero el de Jonan no lo entiendo, es decir, Jonan que ha sido un tío súper empático, que ha sido un tío que ha intentado mediar en todas las relaciones y ahora casualmente, desde que está enfadada Adara con la Raf, como que se ha vuelto el más, no sé, polémico del mundo, ¿no? Nunca lo he visto discutir con nadie, ahora con la Raf, desde que se enfadó con la Raf, no lo deja, ¿eh? Pero le está sacando cosas incluso absurdas, ¿no? Empiezan con una conversación, cambian de conversación, en fin, todo para decirle porque le dijo mentiroso, que si así fuera tampoco le está diciendo nada malo, ¿no? Si están discutiendo por algo y a Raf le dice, hostia, esto es mentira, es un mentiroso, tampoco es nada del otro mundo, pero bueno. Tú has comentado, ¿de acuerdo? ¿Puedes decirnos alguna cosa concreta que te haya dicho a Raf? Carlos Sobera le pregunta a Jonan, ¿qué de decir algo concreto que te haya molestado, que te haya dicho a Raf, que siempre estáis discutiendo y no nos enteramos el motivo de tu enfado con él? Algo así le viene a decir. ¿O Puff, dice Puff, como diciendo Puff, son tantas cosas que me ha contado que no tiene nada que ver con la realidad? Puff. Es que hemos hablado 45.000 cosas porque nos hemos tirado hasta 4 horas despiertos, sobre todo en Playa Pelícano, cuando estábamos los 3 juntos, que nos volvimos a juntar con todos los compañeros en una playa. Esto es lo que quiere decir que Jonan y Adara son unos falsos. Es decir, si tú estás con una persona que a día de hoy te parece, Buff, lo que ha comentado de todos los compañeros, Buff, anda que no vea lo que raja de los compañeros. Y tú también has picado, porque cuando a Raf ha hablado, tú le habrás respondido, me imagino. Y tú has aceptado todas esas críticas que le ha hecho, que era un desahogo, era un desahogo simplemente por el bullying que estaba sufriendo. Entonces no entiendo muy bien a Jonan, creo que Jonan es el que mete la pata aquí, ¿no? Él sabe perfectamente, por ejemplo, que su presencia ha incomodado durante el mes que estuvimos en Pelícano a Ginés, a Diego, a tal. Entonces ha estado en situaciones metidas con ellos en las que él por la noche... Vale, parece ser que en este mundo, en este mundo en el que vivimos, a Raf incomoda al resto, pero el resto no lo incomoda a él. A Raf estaba súper solo, tenía a Adara y a Jonan, y el resto era un grupo más grande, ellos eran minoritarios, pero a Raf prácticamente, pese a tener apoyos puntuales de Adara y de Jonan, estaba realmente solo y acaba de ser traicionado una vez más por Jonan. Porque una cosa es una discusión en la playa y otra cosa es aquí, en una gala, poniéndolo a los pies de los caballos. Y esto es lo que va a hacer ganador a Raf, que independientemente del concurso que haya hecho, que no ha sido malo, como superviviente me refiero, creo que esto lo va a hacer ganador. He comentado otra vez, mañana no sé qué, no sé cuántos, voy a ir y les va a poner nervioso la presencia mía, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo? ¿Cuándo te he dicho yo eso, Jonan? Madre mía. Mira, es la actitud, la actitud que tiene a Raf, esta actitud que tiene a Raf, con la cara que pone, ¿cómo te he dicho yo? ¿Cuándo te he dicho yo eso? Es de que o el otro ha tergiversado o no se acuerda bien, estamos hablando de conversaciones de hace casi dos meses, en algunas ocasiones, y yo, sinceramente, y mira que sabéis que he criticado mucho a Raf, me creo más a Raf que a Jonan de aquí a Pekín. ¿Qué te estás inventando? ¿Qué te estás inventando, Jonan? ¿Qué te estás mirando? ¿Te estoy mirando la cara? ¿Qué te estás inventando, Jonan? ¿Cuándo te he dicho yo eso, Jonan? Lo primero, me parece muy sucio de tu parte como amigo, lo primero. El que está dando las palmaditas es Jonan, de verdad, es como un niño chico, y segundo, me parece, no sé si es lo que va a decir Raf, pero me parece lamentable que conversaciones privadas, conversaciones entre amigo y compañero que se sentían, se desvelen. A mí eso me parece de lo más lamentable que pueda existir en la vida, ¿no? Por muy mal que hayas terminado, yo creo que debe de haber una cierta cordialidad, ¿no? Por lo que quedó. Me has decepcionado de una manera increíble. Y la segunda, y la segunda, no sé qué haces inventándote eso. O sea, estoy flipando contigo, Jonan. Y podría sacar más cosas que no voy a sacar. Y podría sacar más cosas que no voy a sacar. O sea, encima se hagan más leña al fuego, ¿eh? Estoy flipando contigo, Jonan. Pensaba que eras un amigo. Pensaba que eras un amigo. Estoy flipando contigo, defendiéndome, pero ahora clavada, ¿no? Defendiéndome, pero ahora clavada. Defendiéndome, pero ahora, claro, me la estás clavando. O sea, totalmente... Ahí no, Jonan. Ahí te has equivocado. Ahí te has equivocado. Ahí te has equivocado y mucho, ¿eh? Aplausos. Te has equivocado y mucho. Y yo no voy... Yo sí que no voy a hablar. Tú no has estado hablando sin cámaras. Jonan, Jonan, yo sí que no voy a hablar. Y yo no he estado hablando sin cámaras. Como diciendo, tengo cosas que decir que tú has dicho detrás de los compañeros, que incluso alguno estará delante, pero prefiero callarme. Y prefiere quedar como el malo de la película a hablar. A hablar. Pese a que podría defenderse. O sea, que es lícito que se defienda. Él ha desvelado conversaciones, desvelarlas tú, ¿no? Pero no obstante, se mantiene en su posición. Jonan, yo no sé que no voy a hablar. Yo no tengo esa maldad. No te preocupes. Yo creo que hace bien a Rafa en no decir nada. No se tiene que poner a la altura. O sea, al final, en un reality, cuando ellos se sienten... Bueno, y aquí terminamos. En un reality, cuando ellos se sienten que lo tienen todo perdido, ¿vale? Es psicológicamente para ellos lo que lo tienen perdido. Porque dentro no son aceptados en el grupo. Pero lo importante de un reality ya no es tanto lo de dentro, sino lo de fuera. Entonces, si la audiencia, que es la que vota, te hace ganador, el resto no importa. Entonces, aunque ellos se sientan un mojón, muchos ganadores, lo han dicho siempre a lo largo de la historia, de muchísimos reality, de grandes hermanos, de supervivientes, que se sentían muy mal. Pero, oye, llegaron a ganar. Y precisamente llegaron a ganar porque lo que ellos vivían dentro fue una tortura y lo que veíamos desde fuera fuimos justos al votar algo que nos pareció injusto. Y es esa cosa y derribo que le están haciendo a Raf. Porque, bueno, yo creía y pensaba que mientras que Agara y Jonan llegasen a la final con él, siendo los tres amiguillos, yo pensaba, digo, puede ganar cualquiera de los tres. O incluso puede ganar a Artur. O si alguien le da por votar a Alba y a Bosco, que lo veo más complicado. Pero, bueno, Bosco no sé realmente si le gusta mucho o no. Pero realmente con lo que le acaba de suceder, que lo han vendido todos, ya no le queda ni uno. Realmente, salvo un poco a Artur, que, bueno, estuvo apartado, digamos, del reality, prácticamente todo el reality. Pero traicionado por todos prácticamente, yo creo que esto ha sido lamentable. Y esto es lo que lo va a ser ganador, mi gente. Así que nada, me gustaría que dejase vuestro comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.